Muy buenas hijos del hierro y bienvenidos al canal de Finman Power. Hoy traemos un nuevo invitado al canal que en este caso no es tan conocido como los últimos que hemos traído pero que aporta un contenido de gran calidad y que os recomiendo seguir en Instagram porque hace unas historias que aportan muchísimo. Se trata de Carlos Ruiz, estudiante de nutrición y vamos a tratar temas a lo largo de toda la entrevista de la comida y suplementación, pre-entrenamiento, intra-entrenamiento y post-entrenamiento y en la última parte también hablaremos sobre la hidratación tanto en el día a día como durante el ejercicio. Esta primera parte trata sobre la nutrición pre-entrenamiento, es decir, qué comida vamos a hacer antes de entrenar, cuánto tiempo antes, qué alimentos son los mejores, en qué cantidad, etc. Deciros que es la primera parte de la entrevista y que como tal podéis escuchar la entrevista completa o ver un listado con todos los vídeos, en los enlaces que dejaré tanto aquí en las etiquetas como en la descripción del vídeo. Así que sin más preámbulos, dentro vídeo. Buenas, pues estamos aquí con Carlos Ruiz y lo primero, Carlos, es darte las gracias por haber aceptado la invitación al podcast porque te sigo en las historias de Instagram y sé que puedes aportar contenido de bastante calidad y como a mí no me gusta presentar a la gente, quiero que te presentes tú, así que cuéntanos quién eres, cuál es tu historia y por qué crees que te he invitado al podcast. Bueno, lo primero, muchas gracias por haberme invitado. Bueno, yo ahora mismo estoy casi, casi acabando nutrición, estoy, me he quedado el último año. ¿Mi historia? Pues mi historia comienza más o menos con las pesas allá por 2012, de eso que decides pues dar un cambio, mejorar y demás, y empiezas entrando en casa y yo como de pequeñito iba a un gimnasio, desde cuando, desde los tres años o así, y ahí había pesas, pues dije, venga, ya que estoy, pues voy con todo, ¿no? Y empecé y vi que descubrí una pasión. Al principio pues empecé a estudiar por mi cuenta sobre fuerza, por aquella época era cuando empezaba por Explosive y demás, y empecé a ver la relación que tenía la nutrición con el entrenamiento, ¿no? La importancia que podía llegar a tener. Entonces empecé a estudiar también nutrición por mi cuenta y me di cuenta que me gustaba más que el entrenamiento en sí. Por aquella época estaba acabando bachillerato, no sabía qué elegir y como no era muy buen estudiante, pues la nota de selectividad no me daba ni para entrar en CAF, ni para hacer casi nada. Entonces dije, bueno, pues voy a hacer TAFAR, que es el grado superior de deportes y eso pues digamos que algo que voy adelantando ya para luego, por si quiero hacer CAF, ya que veía el entrenamiento de pesas como mi salida. Pero haciendo TAFAR me di cuenta que mi pasión de verdad era la nutrición, que estudiaba por las tardes por mi cuenta y demás. Así que en cuanto terminé TAFAR me metí de cabeza en nutrición y bueno, me he convertido en un auténtico friki de esto. Digamos que disfruto, no he disfrutado nunca con nada estudiando de esta forma, ¿no? Y nada, más o menos creo que esa es mi historia. ¿Y por qué me has traído tú aquí? Bueno, pues yo creo que alguna de mis chapas por las historias que yo soy de los que se va a andar, se lleva el móvil, empieza con las historias y luego hay veces que no sé ni dónde he llegado, ¿no? Me pierdo por mi ciudad y se me hace de noche para volver, ¿no? Y probablemente alguna de esas pues te ha comido la cabeza y has pensado que puede aportar algo. Se ven puntitos en las historias en vez de las rayas arriba. Sí, sí, ¿verdad? Haces bastante. Os recomiendo que le sigáis. Bueno, vamos a empezar ya con lo que sería la entrevista en sí y lo que quiero es que hablemos sobre la nutrición antes del entrenamiento o del ejercicio, durante el ejercicio y después. Y por último vamos a hacer otra parte en la que vamos a hablar sobre la hidratación durante todo el día y también en torno al entrenamiento. Entonces vamos a empezar con esta primera parte que la vamos a dedicar a la comida pre-entrenamiento, la que haríamos antes de entrenar. Y la primera pregunta que tengo es si de verdad es necesario comer antes de entrenar y por qué. Vale, para empezar, la palabra necesario y necesario, como decir esto es algo imprescindible, no, no es necesario. Tenemos que pensar que nuestro organismo, por suerte, pues tiene una capacidad de almacenamiento, ¿no? Pues por ejemplo, la forma de los lípidos en el tejido adiposo y en forma de glucógeno, tanto muscular como hepático, que le permite almacenar la glucosa que comemos. Entonces, faltos de energía no vamos a estar. Otra cosa es diferente, que no sea imprescindible, quiere decir que deje de ser útil, ¿no? Y importante en ciertos contextos. Así que, para empezar, yo diría que no es imprescindible, o sea, podemos ir en ayunas, ¿no? Por ejemplo, sería un contexto, pero normalmente cuando lo ligamos al rendimiento, pues sí que suele ser interesante realizar alguna comida previa. Y aún así, estamos enfocándolo al rendimiento, dices que puede ir mejor incluir una comida previa, pero en los entrenamientos, cuando no es, por ejemplo, en la competición, podría ser conveniente en algunos entrenamientos hacerlo en ayunas con el objetivo, digamos, de meterle algo más de estrés al cuerpo y de esta forma tener otras adaptaciones, por así decirlo. Sí, por ejemplo, en deportes de resistencia hay una corriente, ¿no? La de train low, complete high, ¿no? Pues entrenar, digamos, que es bajo, tanto de, no solo a nivel de comida, sino también, pues, de disponibilidad energética y de carbohidratos, ¿no? En la que, por ejemplo, se combinan sesiones en ayunas, luego con baja disponibilidad, como digo, energética, sesiones de alta intensidad y demás. Lo único que esto, pues, no sabemos con total seguridad, sí que es cierto que se prueben producir algunas adaptaciones, como puede ser una mayor biogénesis mitocondrial, ¿no? Que esto, pues, a la larga, pues, podría sernos, resultarnos como que somos más eficientes a la hora de utilizar la energía durante el entreno. Pero, bueno, a veces no siempre los cambios moleculares se transfieren a cambios reales en el rendimiento, ¿no? Entonces, es un poco complejo dar una respuesta de sí o no. Puede ser interesante, se podría probar, pero no quiere decir que vaya a significar un mejor rendimiento luego el día de, ¿no? Que eso es lo importante. Vale, y vamos a centrarnos ahora en el caso de que queramos comer para optimizar el rendimiento. Lo primero, ¿cuánto tiempo antes de entrenar sería necesaria esta comida? Vale, pues, hablando de lo que yo llamo comida, ¿no? De un plato de comida completo, pues, podríamos estar hablando de unas 3, 4 horas, más o menos. Digamos que esto va a variar en función de la cantidad de esa comida, pero digamos que sería correcto asegurarnos una completa digestión, ¿no? No ir a entrenar con la sangre en el estómago en vez de preparada para ir a los músculos. Claro, que te dé tiempo a digerirla y que no te sientas pesado, ¿no? Y entonces, para cumplir con estos objetivos, también habrá que hacer una selección de los alimentos que sea lo más eficiente posible. ¿Qué alimentos y nutrientes crees que es necesario incluir en el preentrenamiento? ¿Hay quien no recomienda, por ejemplo, la grasa o mucha fibra por el vaciado gástrico? ¿Tú qué opinas sobre esto? Pues, que como todo, habría que individualizar, ¿no? Pero sí que es cierto que hay algunas pautas porque se pueden generalizar un poquito. Como puede ser, hablando siempre de deportes en los que, pues, buscamos una cierta intensidad, ¿no? Como puede ser, pues, las pesas y, pues, lifting o lo que sea, pues, carbohidratos, proteínas y grasas, ¿no? Diríamos en este orden. Nos podríamos, pues, asegurar una ingesta de carbohidratos de entre 1, 1,5, 2 gramos por kilogramo de peso. Esto, para una persona de 70 kilos, pues, estaríamos hablando entre 70, 100 gramos de carbohidratos. De proteínas, pues, podríamos estar hablando de, pues, una comida entre 30, 40, más o menos 0,5 gramos por kilogramo de peso. Y luego la de las grasas, sí que es cierto lo que comentas que pueden enlentecer un poco el vaciado gástrico, pero yo, por lo menos, no soy partidario de lo que muchas veces se dice, ¿no? Que hay que evitar por completo las grasas ya que van a empeorar mucho la digestión. Que nadie se piense que por añadir un poco de aguacate o por añadir huevos como fuente proteica o algo de aceite de oliva, pues, va a ir con una pesadeza del estómago tremendo, ¿no? Quizás no sea lo más óptimo, pues, tomarnos un cocido antes de entrenar, ¿no? Pero entre el cocido y algo de grasa hay un baremo que la persona, pues, puede probar su tolerancia y cómo afecta la grasa y los distintos tipos de grasa a su digestión, ¿no? Y en cuanto a alimentos, por ejemplo, ¿puede venir bien incluir fruta, verdura? Porque eso también va a tener, digamos, el mismo efecto o parecido al que dices de la grasa. Sí, claro. Si pensamos, por ejemplo, en fuentes de hidratos de carbono que contengan, que tengan, pues, una cantidad relevante de fibra, como pueden ser los vegetales, pues, puede que esa digestión, además de ser pesada, pues, hasta tenga, según la persona, en su tolerancia, platulencia, ¿no? Luego, hay un concepto con la fruta. Muchas veces pensamos en la fruta y vemos fructosa, ¿no? Esto es un error que suele pasar y creo que hace poquito lo comenté en las historias, ¿no? Que muchas veces se tiende a evitar la fructosa, pensando en la fruta, porque esta, como sigue una vía distinta al de otros tipos de azúcares, ¿no? Digamos que iría destinada a los depósitos de glucógeno hepático, pues, hay veces que se trata de evitar, ¿no? Porque sabemos que tenemos depósitos de glucógeno hepático y depósitos de glucógeno muscular, ¿no? Y que durante el entrenamiento, pues, vamos a utilizar ambos y nos interesa, pues, tener ambos llenos. Y si nos vamos únicamente a la fruta, pues, hay veces que la gente se piensa que solo va a rellenar el glucógeno hepático. Pero esto, poniendo el ejemplo de un alimento en concreto, pues, como puede ser el plátano, de cada 100 gramos que tiene, digamos que 23 o así serían carbohidratos, de los cuales 12 serían azúcares y solamente 5 serían fructosas realmente. O sea, es difícil excederse con fructosa. O sea, otra cosa es que sea lo óptimo que toda nuestra ingesta de... Porque la gente a veces sabemos que se va a los extremos, ¿no? Si decimos que algo es bueno o que puede ser útil, ya nos vamos completamente ahí. Eso no quiere decir que sea la fruta nuestra única fuente de carbohidratos, ¿no? Pero pensando en alimentos, pues, lo que suele ir bien suelen ser, pues, almidones, por ejemplo, el arroz, el arroz blanco, la patata cocida, el boniato y demás, ¿no? Y luego ya, esto ya es un poco más personal, el tema de las legumbres, ¿no? Porque sabemos que hay gente que, aunque sea una buena fuente de hidratos de carbono, sabemos que tiene un contenido en fibra y que hay gente que, si no está acostumbrada a ella, pues, como pre-entreno, pues, no sería buena idea. Vale. ¿Y podrías darnos así algún ejemplo de un plato completo para consumir antes de entrenar? Sí, yo, por ejemplo, soy muy fan de, me encanta el arroz blanco con un poquito de brócoli. Yo soy un fan del brócoli, pero pre-entreno, pues, trato de reducirlo. No paso de los 100 gramos porque si no, se me hace la digestión más lenta de esto que hablábamos. Con una carne, en mi caso, que suele ser muslos en vez de pechuga, suele ser muslos sin grasa y yo, por ejemplo, pues, meto algo de aguacate en esta comida también. Vale. Básicamente, me parece una buena opción, la verdad. Y ya sabemos más o menos qué comer y cuándo. Ahora habría que saber cuánto, qué cantidades habría que meter. Ya has dicho más o menos en cuanto a los hidratos de carbono, pero para hacernos una idea también del volumen de comida, porque no va a ser lo mismo meter un pre-entrenamiento con las cantidades que has dicho a base de pan que hacerlo a base de legumbres, por ejemplo. Claro. Esto habría que ver la persona, ¿no? Es bastante común el hecho, por ejemplo, en el contexto de una persona que está en volumen, que tiene que comer grandes cantidades de comida o al menos, pues, más de lo normal. Y la comida pre-entreno a veces se carga excesivamente tanto en volumen como en calorías y demás, y nos vemos a gente que va al gimnasio casi a echarse la fiesta, ¿no? Porque llega allí y, claro, es tumbarse en la banca y empiezan los bostezos y demás, porque, claro, el organismo lo que está haciendo es la digestión, no le interesa mucho entrenar. Entonces, tenemos que encontrar un equilibrio entre esto, ¿no? Entonces, un volumen a lo mejor entre, estaríamos hablando de 400, 600 gramos de lo que es comida y así, podríamos pensar que 70 gramos o así de hidratos de carbono pues podrían ser, así hablando un poco de memoria, pues unos 100 gramos o así de arroz, más o menos, como coge el triple, pues tenía unos 300 gramos así, más el pollo y el otro, pues sí, estaremos hablando más o menos entre los 600 gramos así. Pero esto, como digo, hay que matizar bastante, porque si nos vamos, por ejemplo, a la fruta, sabemos que va a aumentar el volumen, pero el aporte calórico realmente no va a subir. Claro, las calorías, mantenerlas e intentar encontrar alimentos que no hagan tener ese volumen, digamos, que también supongo que habrá que individualizar dependiendo de la persona, porque no va a ser lo mismo para una persona de 50 kilos que para alguien de 100 kilos. Alguien de 100 kilos va a poder comer un volumen superior y no sentirse tan pesado. Claro, correcto y luego también que las necesidades van a ser diferentes. Digamos, para el simple hecho de mantenerse una persona de 50 kilos no es lo mismo que una persona de 100, ¿no? Estaría pasando hambre directamente la persona de 100 kilos si tuviera que seguir la misma alimentación que la persona de 50. Y en cuanto a los carbohidratos, si nosotros hiciéramos una comida como la que hemos comentado previamente, realmente no haría falta el introducir nada antes del entrenamiento como tal, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora estoy entrenando a las 7 de la mañana una hora pues evidentemente no te vas a levantar antes para comer nada, ¿no? Entonces lo que hago es entrar la comida esta que hemos dicho pre-entreno yo la hago pre-cama. Es decir, antes de acostarme, ¿no? Como sabemos que durante la noche pues sí que es cierto que se puede consumir algo de glucógeno hepático pero glucógeno muscular va a estar ahí, ¿no? Porque el cuerpo no tiene la capacidad de sacarlo de ahí si no es con contracción muscular. Entonces, digamos que esas reservas van a estar ahí. Y ya, pues cuando me levanto, aparte del café, ya yo creo que más por efecto placebo que por otra cosa, no me gusta ir con el estómago vacío, pues yo personalmente me tomo un plátano y algo de frutos secos o crema de frutos secos si tengo. Pero nada, ¿sabes? O sea que si alguien después de esta comida se nota que va a ir al gimnasio algo bajo, pues quizás sí que fuera interesante por ejemplo introducir aquí alguna fruta que se dijera bien. Vale. Y bueno, por último también hay otra gente que lo que hace es que los ve allí en el propio gimnasio o antes de entrenar que se toman un Monster o un Red Bull. ¿Esto lo consideras adecuado? Bueno, por ejemplo el Monster en concreto, yo personalmente no soy un fan de meter ni Monster ni Red Bull ni nada que contenga gas antes de entrenar. Yo personalmente algunas veces pues creo que fue gaseosa o no recuerdo qué, una bebida con gas y yo personalmente casi de abrirla ya me encuentro me dan eructón ¿no? Entonces no sé la tolerancia que tiene la gente pero a mí el hecho de y luego el sabor que yo personalmente esto parece jarabe ¿no? Me recuerda mucho al jarabe pero bueno para gustos colores. En cuanto al Monster en concreto sí que es cierto que lleva una cantidad sustancial de cafeína ¿no? Estaríamos hablando de 160 miligramos que más o menos pues para una persona de unos 60 kilos pues podía llegar a ser suficiente con las dos sistemas comentado antes de cafeína. ¿Qué es lo que ocurre? Que muchos de estos llevan una cantidad de azúcar asombrosa ¿no? Por ejemplo los botes estos de Monster de medio litro llevan unos 60 gramos de azúcar que eso es casi la recomendación que hemos dado antes para la comida ¿no? parece que que no lleva nada pero lleva un huevo de azúcar. Yo personalmente no lo recomendaría se puede producir hay mucha gente que al consumir un azúcar pre-entreno luego le da el bajón o sea que todo es probar si la persona cree que eso le aumenta el rendimiento pues que lo siga haciendo pero vamos desde el punto de vista de la salud el darse ese pelotazo de azúcar no es no es no es nada interesante ¿y en el caso de que sea la versión light digamos sin azúcar? pues si la persona tolera bien aquí ya me centraría por ejemplo en el tema de las bebidas carbonatadas ¿no? si esa persona tolera bien introducir alguna bebida con gas pues no habría problema ¿no? por ejemplo si le preguntáramos esto a Elaine Norton que tiene patrocinio con Monster él se bebe los Monster como si fuera eso como si fuera eso agua ¿no? y él va va de lujo entonces esto es muy personal pero bueno eso pues sería una versión más mejor ¿no? tendría la cantidad suficiente de cafeína y bueno pues una bebida más que en cierto punto de hidratación pues podría sernos sernos útil vale y hemos hablado sobre la comida preentrenamiento pero de manera general y ahora quiero que especifiquemos un poquito más qué diferencia había dependiendo de las circunstancias por ejemplo los consejos que has dado serían los mismos tanto si el objetivo al perder grasa como si a ganar músculo o simplemente aumentar el rendimiento claro aquí vamos a dibujar algunos contextos por ejemplo si la persona lo que quiere es perder grasa lo primero que debería hacer es no centrarse únicamente única y exclusivamente en el perientreno ¿no? porque sabemos que lo más importante para perder grasa va a ser el contexto global diario eso no quiere decir que el perientreno pues no sea una ingesta ¿no? que tener especial relevancia ¿no? el timing aunque no sea lo principal pues sí que es importante pensemos en una persona que va a estar con un déficit energético diario va a estar consumiendo menos calorías o sea va a estar ingiriendo menos calorías de las que su cuerpo con la actividad pues consume entonces generalmente pues va a tener un déficit tanto a nivel de energía como de glucógeno ¿no? entonces el tratar de centrar los carbohidratos en el perientreno pues sería una estrategia es una estrategia interesante ¿no? para tenerlos pues disponibles durante el entrenamiento entonces yo por ejemplo sí que vería interesante aquí una estrategia de introducirlos antes del entrenamiento ¿no? para ir pues con una sensación más de aunque esté bajito de energía pero bueno si sumamos el efecto del glucógeno de esta comida con el efecto un poco de placebo de haber comido un poquito más pues puede salir un entrenamiento mejor si estuviésemos en volumen lo que hemos comentado antes yo trataría de no realizar una ingesta súper grande antes de entrenar por lo mismo por facilitar esa disección pre-entreno y no encontrarme con morriña mientras entreno entonces aquí se me ocurren dos posibles estrategias que es o retrasar más la comida pre-entreno ahí nos albaremos de las cuatro horas ¿no? y luego si nos encontramos pues quizás el ingerir una fruta pre-entreno o bien hacer una comida pues algo más ligera pre-entreno en unos rangos como los que hemos comentado y centrar la mayor parte de calorías y de volumen de comida tanto en las comidas de antes pensando que por ejemplo entrenamos a las seis pues tanto en desayuno ¿no? y luego en la cena pero vamos movernos en una comida que que nos asegure ir al entrenamiento en buenas condiciones en cuanto al rendimiento quizás en algunas disciplinas algo más demandantes que tengan tanto alto volumen como alta intensidad pues sí que es cierto que puede ser más necesario el hecho de ir con los depósitos de glucógeno a tope ¿no? eso sería pues algún algo a tener en relevancia si vamos a hacer sesiones largas por ejemplo por montaña y demás pues no nos interesa para ir a medio hogar entonces ya no solo la comida pre-entreno sino todas las comidas desde el último entreno que realizamos hasta el siguiente van a ser bastante importantes vale y otra cosa que puede hacer que varíe esta comida es el tipo de deporte o de entrenamiento que vayamos a hacer es lo mismo si va a hacer pesas normal que si va a hacer crossfit va a jugar fútbol va a bosear va a hacer ciclismo si claro las necesidades para distintas disciplinas pues son son también distintas ¿no? ya que pues tanto el volumen como la intensidad del ejercicio pues van a ser los que los que dictaminen cuáles son las necesidades de esta persona entonces un deporte de ultra resistencia por ejemplo pues tiene unas demandas energéticas y de carbohidratos bastante más elevadas que si pensamos en en el fútbol o yéndonos un poco más al extremo en una pachanga de fútbol ¿no? pero sí sí que es cierto que que en función de incluso si pensamos en días distintos como puede ser la disciplina de crossfit que puede ser que unos días se centre más en doblar incluso sesiones mañana y tarde o juntarlas y días algo más ligero en las que pues se busque simplemente en la resistencia pues sí que pueden podemos jugar aquí con con realizar días con diferente contenido tanto calórico como como energietos de carbono y demás ¿no? entonces no sería algo algo estanco sino que variaría en función de las necesidades yo por ejemplo a nivel de cuando como por por intuición digamos que no cuento mucho ¿no? simplemente me dejo llevar noto que los entrenamientos que entreno pierna son a mí la sentadilla yo tengo la sentadilla me da hambre ¿no? parece parece eso son mis sesiones de piernas suelen ser bastante intensas y bastante con bastante volumen entonces yo cuando cuando escuchas al cuerpo no es lo mismo una sesión de bíceps tríceps que una sesión de piernas como con 60 días peso muerto prensas y zancadas y demás ¿no? entonces pues sí sí que podría ser diferente las necesidades en determinados contextos vale y por último para acabar ya con el tema del preentrenamiento ¿es lo mismo si entrena a las 9 de la mañana que si entrena a las 9 de la noche o a mediodía? aquí yo la principal matización que haría sería ojo con la cafeína ¿no? si hemos comentado que es un buen preentreno es un mal pre sueño ¿vale? entonces si nosotros tenemos un entrenamiento pasada ya a las 6 las 7 de la tarde debemos de pensar seriamente si aunque nos esté elevando el rendimiento va a tener interferencia luego la cafeína en el sueño ¿no? esta sería pues una cosa a tener en cuenta luego también pues la hora es importante yo pienso en mí ahora que estoy entrenando a las 7 de la mañana y claro pues esa ingesta preentrenamiento como digo la hago el día anterior no es lo mismo que tengas varias comidas o sea que tengas tiempo para hacer varias comidas que no pero por lo general otro contexto en el que podríamos ver que varía la cantidad de alimentos pues cuando uno piensa en entrenar a la última hora a la última hora del día ¿no? cuando se va para la noche pues no sería interesante realizar la última comida que sea la de la comida principal ¿no? a las 2 si no tenemos que entrenar a las 10 de la noche pues el horario va a cambiar entonces en cuanto a cantidades quizás ¿no? porque como digo el total diario va a ser lo más importante así que se puede variar un poquito quizás la cantidad y la distancia entre la comida y el entreno vale creo que tenemos ya aquí una enciclopedia sobre la comida y el entrenamiento la verdad que nos hemos alargado y hemos profundizado bastante pues hasta aquí esta primera parte de la entrevista y estaros atentos porque mañana hablaremos sobre la comida intraentrenamiento mejor dicho la bebida porque poca gente come mientras está entrenando así que si os ha gustado el vídeo dejad la manita arriba compartidlo en las redes sociales comentad suscribíos al canal si no lo estáis y todo esto que se dice siempre que lo digo así con un poco de mala gana pero que me encanta que os suscribáis que me comentéis y que me dejéis la manita arriba y si no os ha gustado también me podéis dejar la manita abajo que no me voy a enfadar por ello así que nada un saludo y a seguir creciendo ¡BOOM! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!